En 1965, tras una reorganización del Ministerio de Guerra y Marina, se creó el Ministerio de Defensa Nacional, que direcciona y reúne administrativamente a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las 18 entidades que conforman el Grupo Social y Empresarial de la Defensa AGC. Son 55 años en los que se ha cumplido con la misión de formular y liderar las políticas encaminadas a mejorar la seguridad de los colombianos y a garantizar la soberanía nacional. Cada año, durante la celebración del Día del Ministerio, se hace entrega en la Medalla Militar Ministerio de Defensa Nacional a un grupo de oficiales, suboficiales, integrantes de nivel ejecutivo, soldados y personal civil como reconocimiento a sus servicios prestados al sector defensa. Igualmente, se imponen los distintivos de tiempo de servicio que simbolizan los valores institucionales de la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia, justicia, disciplina y lealtad que permiten trabajar en equipo con nuestros héroes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la construcción de un mejor futuro para el país.